¿Qué es el plan de fortalecimiento de las carreras de biogía, de la formación inicial docente? Surge a raíz de una convocatoria que hace el Ministerio de Educación a las universidades estatales y que nos pide que trabajemos en conjunto para mejorar la formación de profesores del país. En este mejoramiento de la formación de profesores nosotros estamos trabajando en distintas áreas, tanto tomando el trayecto completo de la formación, es decir, desde antes de que los estudiantes ingresen a la universidad cuando están en el colegio y luego que ingresan a la universidad, el acompañamiento y trabajo en todo el proceso de formación inicial docente para culminar con un proceso de inserción laboral y acompañamiento a nuestros titulados jóvenes para favorecer el desarrollo docente después y todo esto, por supuesto, es marcado en la ley 20.903 que trae, entre otras cosas, la ley de desarrollo docente, ¿no es cierto?, para los profesores del sistema escolar. El proyecto nos va a permitir fortalecernos institucionalmente en capacitación de nuestros profesores, va a poder fortalecernos también en términos de infraestructura necesaria para reforzar lo que ya hemos ido avanzando, nos va a permitir fortalecernos en la vinculación con el medio, en las prácticas tempranas, en las prácticas rurales y tenemos mucha confianza en que nos va a permitir estrechar aún más los lazos que tenemos con el mundo educativo. Para mí, en realidad, en este momento estoy con emociones bastante encontradas porque yo inicié, participé iniciando este programa de formación inicial docente acá en la Universidad Bio Bio y en el andar de este proyecto como gerente de convenio, postulé al concurso de alta dirección pública, al cual, ¿cierto?, quedé seleccionada y ahora asumo que hemos jefa de DAEM, del Carmen. Entonces, venir hoy día al lanzamiento es tremendo. Ya esos siete objetivos que presentó el doctor González son objetivos muy potentes, donde la vinculación con el medio y el trabajo en las prácticas, sobre todo en las prácticas rurales, que es lo que a nosotros, ¿cierto?, nos convoca dentro de los objetivos, es poder seguir fortaleciendo, como decía don Marcos, el proceso de formación del futuro docente. Toda innovación en la educación pasa por el mejoramiento del trabajo en el aula. Ahí se juegan las renovaciones, los cambios educativos en el aula. Ahora, por supuesto, que dentro de este nuevo modelo que ya iniciamos, estamos implementando, nuestra vinculación con los sistemas escolares tiene que ser más profundo, más fuerte. Así que estamos muy felices, por supuesto, porque significa un paso muy adelante para la modernización de nuestra facultad y, sobre todo, poner el acento en la calidad de la formación de los profesores que estamos comprometidos a realizar en el breve y en el mediano tiempo.